El municipio de Santa Rosa de Lima se caracteriza por ser un referente del comercio en el Departamento de la Unión. Es por ello que las ventas de artículos navideños ya han iniciado previo a la llegada del mes de diciembre, cuyas ventas van incrementando a medida se acerca la época navideña. Don Luis Méndez, comerciante de artículos navideños, manifestó que las ventas de dichos artículos surgen de la mejor forma, incluso mejor que el año pasado. Además explica cómo rondan los precios. Gracias a Dios, digamos que bien, porque ya la gente empieza a llevar, ya está motivada comprando las luces, pólvora, todo lo que... ¿Cuáles son sus expectativas para esa navidad? ¿Cree que el comercio sea un poco más afrente que el año pasado o cómo lo ha registrado? No, se está empezando bien, está mejor que el año pasado. Gracias a Dios siempre vendemos nosotros. ¿Cuáles son los productos que ofrecen? Tenemos los cajones luces, cortinas, hay cortinas decoradas y cortinas lisas que le llaman a la gente. Y también tenemos pólvora, juguetes, de lo que quieran, para los niños aquí hay. ¿Los precios también cómo están rondando? ¿Han registrado alguna alza en las cosas navideñas? No, se mantienen los mismos precios, lo que es la pólvora es los mismos precios. ¿Que el año pasado? Que el año pasado. ¿Cuáles son esos precios? Las cortinas, digamos que nosotros mantenemos un precio estándar de 12 dólares, pedimos, pero ahí se le da de rebaja. ¿Y la pólvora en qué precio ronda? La pólvora anda del cueste desde el de 2 dólares hasta 15 dólares, creo que vale el rollo más grande, del mortero grande. Méndez explicó cuáles son los productos navideños que más buscan las personas. Asimismo, hace la cordial invitación a la población para iniciar a comprar sus artículos navideños preferidos. Ahorita, mire que para esa temporada le venden lo que es juguete, las luces, la pólvora y también en la vitrina de la joyería también se lleva también porque ha estado bien este mes de noviembre que empezamos para acá ha mejorado bastante. Entonces estamos esperando siempre con los precios del mismo año, del año pasado y ya les tenemos juguetes para todas las edades y las luces, pues que es lo más importante, que da más alegría en la casa. Con imágenes de América Bonilla y edición de Cristian Martínez, informó para Noticiero El Zamorano, Alexandra Orellana.